La Municipalidad de Miraflores, a través de la Biblioteca Ricardo Palma, tiene el compromiso con el Ministerio de Cultura de promocionar la lectura a través de todos los actores que ha designado el Ministerio, que son los escritores miraflorinos, bibliotecólogos, librerías, editoriales, docentes e imprentas, con el objetivo de convertir a la ciudad de Miraflores en una ciudad lectora al 100%. El día de hoy estamos presentando a Gustavo Rodríguez, escritor miraflorino y forma parte del Consejo del Libro y la Lectura, ya que vamos a presentar su libro Juan Chinchones, Superhéroe a Golpes. Esta historia habla de Juan Manuel. Juan Manuel es un chico que tiene más o menos 10 años y está pasando por un momento muy complicado. Acaba de tener una desgracia familiar y ha tenido que haberse obligado a mudarse a un barrio más pobre de aquel en el que vivía. Tiene que acostumbrarse a un nuevo colegio, a nuevos amigos. Encima, él es bien torpe. Se cae, se golpea cada rato. Juan Manuel, por eso lo llaman Juan Chichones. El tema es que un día Juan Manuel o Juan Chichones se pega un golpe en la cabeza y el chichón que le sale ese día le activa un poder espectacular que le va a durar lo que le dure el chichón. Gracias a este poder que se le activa, que está relacionado con el olfato, va a poder incluso salvar de la muerte a varios amigos suyos. Si tuviera que sacarle y escarbarle un mensaje a esta obra, probablemente este sea el hecho de que cualquier cosa mala que te ocurra tiene un lado bueno y positivo que tienes que aprender a ver. La vamos a pasar bien hablando de este libro, hablando de sus personajes. Yo personalmente firmaré los libros. Los espero 6 de febrero, 11 de la mañana, Playa La Estrella.